Hey, hola chicos, saludos y bienvenidos a Unboxing de la Xbox Series X. Bueno, yo espero que esto se vea porque lo estoy grabando desde el celular, porque la cámara la estoy usando para la toma superior y entonces no sé si me estoy viendo en la toma, pero espero que sí. Y bueno, el audio también va a ser vía el celular. Antes de iniciar, tengo que explicarle que en este Unboxing lo único que vamos a hacer es abrir la consola, hablar un poco de ella, del mando y bueno, no sé si voy a mostrar un poco la interfaz en este video, pero vamos a hablar de otras cosas más adelante. También es importante y quiero dejar bien claro que muchas de las apreciaciones que van a ver aquí son muy particulares, porque esto va a gustos en términos estéticos, en términos de otro tipo de cosas. Entonces, obviamente, al ser a gusto, pues no quiere decir que si algo a mí no me gusta, no le ha abierto, todavía no sé. ¿Ok? Significa que es malo o que no le va a gustar a nadie. Es algo muy particular. Así también tienen que entender que mis circunstancias como videojugador son muy diferentes a las tuyas. Por lo tanto, yo voy a dar mis impresiones lo más objetivas posibles, pero también les voy a decir lo que a mí directamente yo opino en lo personal. ¿Ok? Porque creo que son dos opiniones distintas. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Así que espero que la gente se lo tome con respeto. Aquí no hay fanboyismo de ningún tipo. Hay que entender que les voy a dar la opinión objetiva, la opinión personal, y pues de allí cada uno sacará sus opiniones. ¿Ok? ¡Vamos allá! Bueno, bueno, vamos a iniciar entonces cortando por acá, cortando por acá, cortando por acá. Bien, 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 bien. Vamos a abrir esto con calmita. ¡Oh! No sé, me imagino que en la toma superior se estará viendo, yo espero, porque esto allí, allí creo que se ve. Tampoco no la puedo poner derechita, pero creo que igual funciona. No sé si debería abrir la caja, creo que será más fácil si hacemos esto con la caja exterior. Ok, bien, y sacamos acá esto, esto lo vamos a guardar por allí, que esto no hace falta para ustedes, esa es la factura. Y acá tenemos a la bestialina parda. Bueno, allí, pues, la dejo para la cámara, no sé cuál de las dos vamos. Y acá, a lo mejor hago doble cámara, pueden ver la consola, pueden verla allí. Yo espero de verdad que me esté viendo, si no, me estoy, me he recortado media cabeza y ustedes pues solo están viéndome. Pero bueno, en todo caso, lo que ustedes quieren ver es la consola. Bien, obviamente, ustedes han visto, pues, la verdad, ya la consola en muchos lados, saben que, pues, viene con lo que es el anuncio de Halo, ¿no? Que iba a ser el juego de lanzamiento, pero bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido. Luego, bueno, vamos a abrirla entonces por este lado, y bien por acá. Hoy tenemos otro, hay más pegamento por aquí. Ok, hay otra por acá, la recortamos muy bien, y esta también. Y abrimos también por acá. Yo la verdad es que no estoy muy seguro de cuál es la, cómo se abre. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, siempre es emocionante cuando vas a abrir una, una consola nueva. Yo tengo todavía mis cajitas bien protegidas por allí. Estoy tratando de comprender exactamente. Creo que hay más tape por algún lado, puede ser, ¿no? Ok, entonces aquí está, esta es la forma, me da la impresión, así. Uy, creo que está al revés, creo que está al revés. Ok, ahora sí. Ok, aquí, eso, aquí está, así es como se abre una Xbox, así. Acá, miren, tala, 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 tala. Power Your Dreams. Así que, bueno, aquí han visto, pues una caja bastante protegida, está bastante, como dije, bien acolchadita, bien, viene todo, está protegida, que es al final lo que nos importa a todos, que la consola te llegue bien y bueno mire yo la voy a sacar de acá wow pesa bastante bueno tenemos aquí un pequeño manual una cosita aquí para más o menos cómo transferir tu dato y toda la cosa este ok yo voy a quitar la caja de acá hay toda una cosita que sacar de allí pero bueno vamos a seguir aquí esta mesa es cortesía de mi hija yo no tengo mesas como para servir a los unboxing ok vamos a eliminar esto con calmita power your dreams muy bonita y bueno aquí está bien protegida también con un material pues una plástico para que la consola no se rayen y mirenla acá mirenla mirenla este pues la verdad es que pues vista en vivo está bastante bastante mejor de lo que me esperaba desde el punto de vista de la estética no yo la verdad es que la veía como una caja de zapatos en el sentido de que es eso un cubano a ser honestos no tiene un diseño particularmente bestial en cuanto a diseño no es algo raro algo bonito pero obviamente es funcional es muy sobria funciona muy bien para pues las personas que les gusta no tener eso en sus sistemas bastante escondidito a mí me gusta un poco más estrafalario en ese aspecto pero está bien aquí pues pueden ver el diseño yo la voy a colocar en vertical porque yo creo que la consola está hecha para eso al fin de de cuentas porque este es el lado como pueden ver acá hay unas unas patitas para colocar que este es el lado pues por donde lo va a colocar evidentemente porque el lector de cd está acá el usb está aquí y aquí tienen pues cómo se colocaría de lado pero esto es horrible que le quede esta cosa redonda acá o sea me lo explico miren es muy asimétrico eso no me gusta esta parte de acá que le quede así por lo que está claro que esto ha sido pensado para colocarse en vertical y en vertical la voy a colocar luego pues acá podemos ver todas sus entradas que ya conocen pues de todo puerto usb del puerto de red del puerto de la expansión y con electricidad y el puerto hdm y así es como la voy a colocar mucho ahora vamos a abrir pues la otra caja que viene dentro que es esta que está acá ok vamos a dejarla allí que aquí pues viene lo que es el cable eléctrico el cable eléctrico eléctrico común y corriente que este es el conector inglés para aquellos que no lo conocen aquí tenemos el cable hdmi 2.1 ok igual que el de la playstation 5 pero que con mucha gente es un escándalo por eso este dice ultra hdmi high speedbar bueno un manualcito de instrucciones también vamos a dejarlo por allí y creo que lo otro que más me interesaba ver a mí esto creo que no tiene nada aquí debajo no o sea bastante simple o sea no hay mucho que abrir que sacar tampoco verdad no trae cable para recargar el mando ni nada como pueden ver no hay cable para el mando ups las baterías están aquí adentro de la bolsa dos baterías duracell eso es algo que yo he criticado muchísimo no me gusta prefería que trajera dos baterías recargables bueno acá está el mando ok acá está el mando vamos a ver que esa diferencia respecto del de xbox le voy a quitar estos protectores que yo tengo acá bueno aquí tenemos al mando de xbox one y al mando de xbox series x al completo lo voy a colocar allí porque se pueda ver entre las dos ok la verdad es que pues no hay mucho cambio a priori los botones se sienten muy bien eso es algo que has tenido siempre hacer yo sé que hubo una polémica mucha gente estuvo molesta por estos los que son los gatitos no los gatillos sino los como los llaman en español yo sé que los bonkers pero estos dos botones acá parece que mucha gente no le gustó la nueva posición pero que dicen que es mucho mejor acá yo no lo veo muy diferente eso sí la sensación es diferente el clic es muy diferente se siente un clic diferente como mejor bueno aquí tenemos los castillos bastante bien obviamente el mando está texturizado está texturizado por lo que eso pues se siente pues más cómodo en la mano para agarrarlo acá pues no le veo mucha diferencia en esto y yo creo que la mayor diferencia está en el botón adicional que tenemos ahora acá en el medio ok este botón adicional que el botón de ser que bueno pues implementa ahora xbox y en la cruz que ahora pues tiene esta forma como octagonal no todos igual no menos se siente al mismo clic el mismo tipo de clic pero ahora en una forma pues octagonal también me parece que es ligeramente más pequeña podría ser un efecto así un poco extraño pero si se siente un poquito más pequeña el peso no sabría decir si es igual porque tendría que colocar las baterías para decir exacto pero pero bueno eso es no donde dejé entonces bueno esto es como ven acá lo que van a encontrar cuando ustedes abran su xbox series x básicamente es la consola el cable el mando y el cable hdmi y el cable eléctrico no hay nada más acá no hay un mes gratis de gamepad ni nada por el estilo no hay nada de eso al menos acá este pero bueno o sea creo que lo que nos interesa es la consola está bastante bien yo obviamente tengo que ahora que pasar por todo el proceso de lo que es después transferir mis datos de la xbox one x conectar y ver que esté todo bien entonces no creo que vaya a poder hacer a mostrar la interfaz el día de hoy pero seguramente se nos traigan un vídeo el día de mañana ahora mis impresiones de la consola en al menos estéticamente hablando es que como pueden ver pues la verdad en vivo me parece mucho más bonita de lo que inicialmente me parecía todavía no es que la encuentre particularmente algo espectacular no sabes una especie de cubo y de eso es todo o sea no tiene nada más acá se puede ver el ventilador con las hacen el acento en verde pues que tiene bastante bonito el mando pues no es algo que me pareciera que estuviera roto antes está mejorado pero evidentemente no tengo ninguna no tengo nada así de especial como que lo quiero probar ya con algo porque no tiene nada nuevo realmente no 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 tiene alguna función nueva no hace algo nuevo no es que ahora tiene algo que el otro no hacía entonces no hay como esa necesidad de querer probarlo y ver qué tal se mueve ni nada como si tengo ganas con el de playstation 5 en ese aspecto pero evidentemente la consola si quiero probarla para darle mis opiniones acerca de la interfaz y del resto de cosas entonces no sé cuándo voy a hacer ese vídeo porque tengo que hacer la transferencia de datos todo eso pero una vez que eso esté listo estaré grabando el próximo vídeo entonces por ahora lo voy a dejar únicamente con este unboxing porque me doy cuenta que lo de la interfaz no lo voy a poder hacer hoy o al menos no en este vídeo y bueno quizás una vez que haya hecho todo lo grabé hoy mismo y lo suba más tarde no lo sé pero en este vídeo lo vamos a dar aquí hasta el unboxing yo esperando que les haya gustado y como siempre pues nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo Gracias por ver el video.